Cuando yo estaba con mi amor Ella limpiaba el comedor Pero lo hacía ya tan mal Que yo tenía que gritar ¡Yak y yak! ¡Basta ya! En la cocina esta mujer Se la pasaba en comer Pues no tenía más que hacer Que oír lo que le digo yo ¡Yak y yak! ¡Basta ya! Tú vas a hacer todo el quehacer Y no podrás más descansar Pues si no vas a trabajar Tendrás que oírme otra vez ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Yak y yak! ¡Vamos rebeldes! ¡Sigue el abuelo! ¡Échale! Ella no pudo soportar Mi odiosa forma de gritar Y entonces se arrepintió Y ya no tuve que gritar ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Ooooh! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! ¡A trabajar allá de... ¡Yak y yak! ¡Échale! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Yak y yak! 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 Gracias.